La mesa de la Unidad Democrática anunció que este sábado 3 de junio se realizará la marcha de las ollas vacías en rechazo al desabastecimiento de alimentos en todo el país. ...todos los venezolanos a nivel nacional para que el día sábado, el día sábado salgamos en la protesta del hambre y de las ollas vacías. Porque en Venezuela si algo hay cada día más es hambre. Hambre es lo que significa cada muerte, cada muerte de niños que mueren por desnutrición. Dirigentes de la MUT rechazaron la sentencia 378 del TSJ. El diputado Tomás Guanipa asegura que el gobierno se contradice los textos del cuarto y quinto grado de la colección bicentenaria del programa de formación del Ministerio de Educación que explica la convocatoria al proceso. La Asamblea Nacional Constituyente se pueda convocar, tiene que haber un referéndum. Y si el referéndum lo aprueba, la Asamblea Constituyente va. Y tenemos entonces todos estos elementos que aquí se describen. Pero a los niños de cuarto grado le explican que si la gente no quiere Constituyente y en el referéndum votan no, pues aquí sencillamente se acaba el proceso Constituyente. Señor Elías Agua, usted que es Ministro de Educación y Presidente de la Comisión Presidencial Constituyente va a decir que esto no existe. ¿Qué van a hacer ahora? 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 ¿Qué van a hacer ahora?